Hola, yo soy Cristóbal Mesa Alonso, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en teatro y estudiante de la beca artística al 100%. Actualmente estoy colaborando con el grupo escénico Escénia Ensamble. Esta es una compañía especializada en las artes escénicas, sobre todo en la cuestión de ópera y también teatro. Para mí formar parte de esta agrupación es una gran oportunidad, ya que me va a permitir desarrollar diferentes proyectos y crecer personalmente como artista. Actualmente fui acreedor de un estímulo económico para la creación artística que se llama PECDA, que es una colaboración entre el FONCA y el Instituto Veracruzano de la Cultura, IVEC, en el cual yo propuse una obra de teatro que se llama El hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán. Propuse el proyecto, propuse la obra, resulto acreedor y es el proyecto que actualmente estoy desarrollando. junto con la compañía Escénia Ensamble. Mi propuesta que yo mandé al PECDA, más que una obra de teatro que ocurre en un teatro tradicional, es un recorrido teatral en donde las diferentes escenas van a ocurrir en diferentes espacios, ya sea de la ciudad, de un museo, de los callejones, de un centro cultural. Y la idea es que la obra vaya habitando cada espacio y que el público vaya transitando junto con la obra y se vuelva un poco cómplice de la obra. Esa es la idea que ahorita estamos trabajando con este proyecto. Bueno, para mí el ser acreedor a la beca artística en un principio fue una emoción increíble, un orgullo para mí, para mi familia, para mi comunidad, también para mi escuela de la que yo vengo. Fue gran emoción, fue la oportunidad de poder estudiar en una universidad increíble como lo es la Universidad de las Américas Puebla, que es mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero un trabajo que nutre, que te llena. Y algo que a mí me ayudó mucho fue el siempre proponer, el siempre intentar estar para los proyectos antes de que me los pidieran. Pues mi consejo para todos esos estudiantes de preparatoria que están interesados en adentrarse en alguna arte escénica es que lo hagan completamente y que se formalicen, que estudien, que busquen oportunidades, espacios como la Universidad de las Américas Puebla, en donde no solamente vas a poder estudiar tu área, sino que te vas a poder desempeñar en los cuatro o cinco años que uno esté estudiando, se va a poder desempeñar en diferentes proyectos que no solamente son de la licenciatura, sino que también son de toda la comunidad. Y el entrar a la Universidad de las Américas Puebla al decir voy a estudiar teatro en general, voy a aprender de las diferentes ramas, me ayudó a darme cuenta que la actuación es una parte de lo que me gusta, pero que la dirección es otra parte y que la producción también es otra parte. Entonces ese sería mi consejo, que estudien, que se capaciten y que prueben, que prueben cuáles son todas las diferentes ramas del arte en las cuales uno puede estar colaborando.